buenas clases en este vídeo aprenderemos cómo crear una presentación de drive como podéis ver estoy en google drive y aquí me aparece el documento que creamos en el vídeo anterior el ejemplo de documentos de word pero en drive para crear presentaciones que sería lo equivalente a los power points lo que vamos a hacer es que nos vamos a la opción de nuevo y el nuevo le daremos a presentaciones de google únicamente pinchando aquí ya tenemos nuestra presentación de google igual que los documentos de google aquí podéis tener información pero de momento vamos a darle a que no nos interesa igual que en los documentos de google para que se empieza a guardar el documento sólo tengo que ponerle un título vamos a llamarle ejemplo de presentación ejemplo de presentación y cuando salgamos de ahí nos sale aquí guardando se guarda también en drive igual que los documentos de google como se crean estas presentaciones aquí tenemos diferentes cuadritos en los que podremos escribir el título añadir un subtítulo también podremos borrarlo y lo más importante en las presentaciones es añadir imágenes porque cuando creemos una presentación en clase yo lo único que quiero es que tengáis imágenes de fondo que pueden ser del ordenador de la web con muy poquito texto o casi nada de texto y que vosotros seáis los que nos contéis lo que tenemos que aprender en esta presentación de google podéis ver que en archivo en editar en insertar todas las opciones que hay son muy parecidas a documentos de google como eso ya lo expliqué en el vídeo anterior no lo voy a repetir sólo voy a añadir algunas cosas nuevas de presentación por ejemplo cómo añadir nuevas diapositivas aquí a la izquierda tenemos las diapositivas que serían extra si le damos al botón de más nos permite ir creando nuevas diapositivas veis incluso si le damos a la flechita nos aparecen diferentes modelos de diapositiva a nosotros en clase lo que más nos va a interesar es la diapositiva vacía porque no queremos estar todo el rato leyendo texto queremos una imagen de fondo y a vosotros hablando también aquí a la derecha veis que nos aparecen temas puedo añadir un tema de un color un marco el que más me guste veis se ha ido añadiendo en las diapositivas y aquí abajo podemos añadir notas que nos servirán para cuando nos estemos repasando la presentación entra en casa saber qué es lo que vamos a decir en cada sitio por ejemplo queréis contarme un fabuloso viaje que habéis hecho a las montañas pues me vendría aquí y en imágenes lo suyo es que tuvieseis lo adecuado que tuvieseis imágenes en el ordenador de lo que nos queréis contar podéis subir las imágenes desde el ordenador yo como es un ejemplo voy a buscarlo en la web aquí a la derecha me aparecen las imágenes en la web voy a poner montañas y por ejemplo esta me gusta voy a darle y únicamente con darle a ver si me parece le puedo dar aquí abajo a la derecha a insertar insertar la imagen ya tengo mi imagen puedo coger los bordes para hacerla más grande veis la estoy haciendo más grande debería intentar que ocupe toda la pantalla y podré seguir creando diapositivas aquí arriba a la izquierda como ya hemos dicho que nos sirvan para explicar lo que estamos contando muy bien una vez que tengo ya hecha la presentación que como podéis comprobar cada vez que escribo algo se guarda automáticamente escribo ejemplo y aquí arriba a la derecha nos sale guardando no tengo que preocuparme por el guardado incluso si estoy sin conexión a internet puedo prepararlo para que se guarde también ahora podéis ver que en presentaciones de google tenemos aquí arriba a la derecha la opción de compartir que es igual que la de documentos que nos permitirá trabajar a varios alumnos o profesores al mismo tiempo pero lo que vamos a aprender ahora es como presentó esto pues aquí arriba a la derecha junto a compartir me sale presentar únicamente tengo que pinchar encima presentar y veis que ya ocupa toda la pantalla puede utilizar puntero puede utilizar notas que me aparece aquí abajo y para cambiar de diapositiva perdón que fue cambiado sin querer únicamente tengo que hacer un clic ya sea en el ratón o yo lo voy a hacer con mi dedo sobre la tablet doy un clic cambio diapositiva doy otro clic aparece la montaña y cuento lo que tenga que contar sobre esta presentación que he preparado pues ya veis si aprendo a trabajar con documentos de google como podéis comprobar en el vídeo anterior que he hecho todos los elementos son súper parecidos a presentaciones de google y ya únicamente pues tengo que aprender lo que he dicho de cómo crear las nuevas diapositivas insertar imágenes y también cómo crear animaciones o en este caso aquí a la derecha aparece transiciones que eso servirá para que las imágenes por ejemplo entren de una forma u otra le doy aquí a transición de diapositiva aquí añadir animación y puedo darle a fundido entrada de esa forma cuando aparezca la diapositiva le voy a dar ahora a reproducir para que veáis cómo sería veis la imagen se desvanece poco a poco y va apareciendo hasta que aparecería vamos a hacer un ejemplo y con esto terminamos le damos a presentar aparecería la diapositiva en blanco y cuando hago clic la animación que le ha dado aparece que en este caso es un pequeño desvanecimiento muy bien en otro vídeo veremos un poquito más en profundidad cómo crear una presentación que sea interesante y atractiva para que nuestro público no se aburra en clase cuando estamos contando nuestra historia con esto ya está todo recordaros que en mi unidad se guardó automáticamente la presentación y que espero que estéis con muchas ganas para intentar hacer vuestra propia presentación de google ya está chicos hasta el próximo vídeo hasta pronto